que pasa hermano yo que estaba ahí plantando un pinaco estaba acá y yo fíjate y he cagado duro que he cagado a un muerto yo he cagado a una persona y yo escúchame te cuento un secreto cuéntame un secreto yo que yo en verdad no tengo pelo yo soy carbo esto es peluquita de la oscura duritas declaraciones duritas declaraciones has salido una cabeza de las aguas bueno soli que esto que se entere la gente que es que estamos de vueltas estamos de vueltas y hemos cambiado personajes vamos a cambiar cada misión vamos a ser un personaje y ahora voy a ser carbo este el carbo con pelucas combinadas y tu vas a ser soli y neis soli y neis a la blaza vamos comando alfa tu y yo hay que ver que hay una alcantarilla pero podría tenerla limpia ademas dime que no más que es un fantasma como una vez no puedo volar a mí yo no pagué la cláusula de volar Cuando tú te mueres eso más, pues toda la vida va por dinero, ¿no? ¿Tú quieres...? ¿Cuánto quieres...? 500 euros por volar una milla. 500 euros para ti y para tus niños, me lo gasto yo. Yo no quiero volar, yo con una bicicleta, ya está. Dios, qué bonito está. Está esto demasiado bonito, ¿no? Qué bicicletas, estos iluminados. ¡Eh! ¡Ello, ello, ello! ¡No te subas los árboles, que te va a cargar la rama, niño! Qué bonito va... ¡Uh! Qué tune más... ¡Eh! Más asustados. No me asustes, no me asustes, no me asustes, no me asustes, no me asustes. He oído algo, he oído algo. ¿Qué es eso? Abra la puerta. ¡Yo! ¡Yo! Me han roto el tabique nasal. Me han roto las caras. ¡Yo! ¡Eh! 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 ¡Dejadme, dejadme! No puedo morir todavía. ¡Dejadme! ¿Cómo va a morir si eres un espíritu? ¡Puedo morir yo! ¡Hostia, un bicho! ¡Un bicho! ¡Yo! ¡Que de los caros! ¡Yo! ¡Que de los caros! ¿Qué por vos, chabas? Lo ha dejado sin carotida. Y yo, yo, a mí me deja. Ahí estamos, de SassiD. De SassiD. Oh, mira, nuestra mami. Hello, mami Hello, mother Oh, ahora es una niña Oh, mami, mami, blue Oh, mami, blue Oh, mami, blue Oh, mami ¿Qué te pasa, pequeña Jimmy? Pequeña Jimmy Pequeña Jimmy Uh, te la ha cargado Uno ¡Vamos a ver que vienes! Con la mierda las FPS Sí, hemos estado haciendo pruebas Veréis aquí un corte muy extraño Haciendo pruebas a Microsoft Microsoft Testing Microphone Microphone checa Microphone checa Y la cosa es que tengo muy pocas imágenes por segundo ahora mismo Lo siento mucho Cuando me pueda permitir un ordenador mejor Pues ya está Y con AT hay a todos nuestros suscriptores Si queréis ver mejor calidad, pues hay unos centimillos Que poquito a poco, y yo, lo mismo te compra un chiquito ¿Tú qué dices? Yo, eh ¡Y yo! ¡Soli! ¡Felicidades! ¡Y yo! ¡Secu! 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 Pues no Yo que engaño mucho Así no vamos a llegar a ningún lado como pareja Y un pajarico ¡Ello! 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 ¡Pajariques! ¡Ello! ¡Ello! Que me da el sol y me quemo ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me quemo! ¡Corre Willy! ¿Cómo se corría en este juego? No se puede Yo no sé tampoco Se me ha olvidado ya todo Una ratita Una ratita Una ratita Pero se me des... ¿Qué pasa? ¡Cuérdate ahí! ¡Ello! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ay! ¡Corre! ¡Que me quemo los pies! Ah vale A mí al SIF ¿A SIF? No es que antes no se podía correr Ah establecer vehículo paranormal ¡Let's go! ¡Go! ¡Go! Ah si... Te faltan balas ¡Go! 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 ¡Pío! ¡Que no me... ¡Mierda! ¡What the fuck! ¡Que mierda! ¡Hostia! ¡Estableciendo comunicación! ¡Eh! 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 ¡Me agacho! ¿Te agachas? ¡Yo me agacho también, teo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que maravilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una granada! ¡Enemigo abatido! ¡Franco izquierdo! ¡Franco izquierdo! ¡Me están matando Johnny! ¡Papá! ¡Shh! ¿Abatido de qué? ¿De qué quiere el abatido? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡He grabado abatido en fresa! ¡Abatido de fresa! ¡Cuidado! ¡Iyo! ¡Ponte detrás de los neumáticos! Yo necesito... Vale, he cogido ya la sangre sin... ¡Iyo! 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 ¡Que se me van las sensibilidades! ¡Ja! ¿Habrá algo por aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lagado va esto, Johnny! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Te cobro la espalda! ¡Sí! ¡Te gusta ti muchiguro y me la espalda te es muy chiguro! ¡Marimari! 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 ¡¿Quién ando ahí?! ¡Malditos bastardos! ¡Ya no veo nada! ¡No veo nada! ¡Pero que me voy a cambiar el cuerpo! ¡Ah! ¡Yo tengo sangre! ¡Eres un vampiro! Yo tengo que matar a la gente Y esto ya con la sangre Y esto ya sigo viviendo Una cosa más rara Muchas gracias por la aplicación ¡Cuidado! ¡Sóbrete! ¿Qué hace, Lank? ¡Que suelo haber cargado, maricón! Habéis cargado un civín ¡Y obode! ¡Y obode! ¡Y obode! ¿Dónde estáis? ¡Ahí arriba! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Hostia, que me lo ha cargado! Y yo, perdóname por haberme cargado tus futuros cuerpos Que soy un killer ¿Y yo? ¡Vamos a ver! ¡Cóbelo! Pues vale, pues si quieres lo doy aquí volando ¿Queréis coberlo? ¡Yo! Que nos tenemos todos los días para estar aquí tú Chupándole la vida a la gente ¿Nos me has dejado? ¿Nos has dejado? Pues vaya, pues ya está ¡Cubrir! ¡Ey! Y yo, que puttería más buena Que se me habéis cargado mi cobertura ¡Ah, madafuckas! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? ¿Cómo? ¿A mis manos? ¿A mis manos? ¿Tú le vas a ir? ¿Te piso? ¡Te piso el cuello, ¿vale? Te piso el cráneo El cráneo 2 El cráneo 2 Que hay un juego parecido a Noa Erskledo ¡Oh, qué fino! ¡Qué fino! ¡Qué gracioso es! ¡Dios mío! Ten cuidado, una patata Y un tubo ¿Quién está fumando aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Vamos, equipo! ¡Equipo alfa! ¡A moverse! ¡Ey! Vamos a hacer una de estas Un SWAT Un SWAT ¡Ciérate aquí en la escalera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adentro! ¡Go, go, go! ¡Vamos, vamos! ¡Tinaní! 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 ¡Cámara lenta! ¡Una cámara lenta! ¡Necesito una cámara de lentas! ¿Dónde estaba el botón? ¡No me acuerdo! ¡Aquí! ¡Yo, poco! ¡Tutututum! ¡Mometo SWAT! ¡Moderfagas! ¡Tinaní! 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 ¡Agáchate! ¡Que te van a petar! ¡Granada! ¿Dónde? ¡Ah, lo he tirado yo! ¡Ah, vale! ¡No veo a los enemigos! ¡Qui! ¡Sálvame! ¡Johnny! ¡Necesito tu ayuda! ¡Johnny! ¿Dónde estás, Johnny? ¡Y yo! ¡Tú vas a ser grande, ¿vale? ¡Tú vas a ser grande! ¡Dame un besito! ¡Toma! ¡Si es que tú me das la vida! ¡De verdad! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Te das la vida! ¡Te das la vida! ¡No, no, no, no! ¡Ello! ¡Que ha pegado un zarto! ¡A un besito! ¡Aquí! ¡Lasquinas! ¡Lasquinas! ¡Ello! ¡Con la mierda la barbacoa! ¡Ello! ¡Han hecho una barbacoa! ¡No nos han invitado! ¡Te he pedido un besito más ignorado! ¡Para pecar con la barbacoa! ¡Con la mierda! ¡Tú sigas ya tu rollo con la barbacoa! ¡Vale, vale! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡No me dejes ahí bloqueado! ¡Que me da mucho miedo! ¡Estamos con la tontería y al final no lo hago! ¡Nosotros nos queremos mucho, pero no penséis nada raro! ¡Ey! ¡Me quedo con tu cuerpo! ¡Oh, qué maravilla! ¡Eres el ladrón definitivo! ¡Tú no robas miren materiales! ¡Tú robas la vida! ¡Yo robo la vida! ¡Eh, eh! ¡Coño! ¡Está pegando tiro gratuitamente! ¡Pero cárgatelo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Go, Johnny! ¡Cuidando! ¡Hay un boquete en el suelo! ¡A ver si te va a caer! ¡Puede! ¡Ay! ¡Víiculo paranormal! ¡Paranormal vehiculus! ¡Paranormal vehiculus! ¡Paranormal activity! ¿Qué hace? ¡Se me va el cuerpo y he cogido la granada! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Se te ha caído todo! ¡Bajamos! ¡Popo! ¡Popo! ¿Dónde estáis? ¿Quién anda ahí? ¡Un televisor! Tranquilo, ya no hay amenaza. ¿No es ahí que un televisor te puede poner un Telecinco ahí sin tú saberlo? ¡Es una amenaza enorme! ¡Paranormal vehiculus! ¡Malditos boss! ¡Chequete va a pegarse un tiro! ¡Mira los pajarillos a cámara lenta! ¡Eco los mato! ¡Que esto es el juego de matar a los pajarillos! ¡Ey! ¡El del perrito! ¡El cazapato este de la Super Nintendo! ¿Quieres cogerlo? ¡Coño! ¡Que me ha asustado! ¡Eco! ¡Eco los paranormal! ¡Más matado! ¡Han matado al otro cuerpo! ¡Yo estoy aquí ya detrás tuya! ¡Mierda, mierda! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mierda, mierda! ¡Chequete! ¡Que lo deo en el aire! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Punch! ¡No corras! ¡No corras! ¡Que vais a llamar a tu madre, ¿no? ¡Ahora llamo a mi madre y te voy atrás! ¡No, pues te mato a usted que es un... ¡Anda si los niños chicos fueran así! ¡Dio, f... ¡Esto es mi fuera ramo, güey! ¡Dios de moro! ¡Que te moras! ¡Que te raso el pesco eso!